¿Qué cansados estamos de contar este tipo de historias? No solamente de periodistas, en realidad es de todas las personas a las que asesinan en nuestro país, pero hoy nuevamente tenemos que referirnos a un caso de estos que se han vuelto comunes desde el sexenio del enano genocida, un poquito más para atrás. El caso es que asesinaron a un fotoperiodista en el Estado de México, tenía 36 años de edad, era fotorreportero y lo mataron cuando estaba platicando con su novia, lo acribillaron a balazos. Los comunicadores de la zona oriente del Estado de México amanecieron el día de ayer con la noticia de que su compañero, el fotorreportero Mario Delgadillo Ramos, del ayuntamiento de Texcoco, había sido asesinado. Fue acribillado a balazos por un delincuente que enfureció cuando no pudo robarle sus pertenencias. Los hechos ocurrieron a las 23 horas de la noche del 18, afuera de la casa del comunicador en la cabecera municipal de Tesoyuca, cuando él se encontraba platicando en ese lugar con su novia. Azucena Cisneros, directora de Cultura de Texcoco, escribió un mensaje para él en redes sociales. Amigo querido, entrañable siempre para mí, no sabes cuánto te voy a extrañar, lamento tanto tu partida y la forma tan vil y cobarde en la que te han arrebatado la vida. El aire de la montaña te acompaña, que las estrellas te abracen y te iluminen para que nunca te sientas solito donde estés. Te recordaré siempre sonriente, noble, tan cerca de mí. Te abraza mi alma, me duele mucho tu partida. En los primeros informes se estableció que un par de sujetos se acercaron al vehículo estacionado en donde estaba Mario, sacaron un arma para amenazarlo, pero en vez de que el reportero gráfico se bajara y entregara sus pertenencias a los ladrones y posiblemente para proteger a la novia, metió los seguros del auto para que no abrieran la puerta. Así lo dio a conocer la prensa en línea. En ese momento los delincuentes dispararon. Es decir, cuando él trató de cerrar la puerta, los botones para que probablemente protegiera a su chica le dispararon. Con esa frialdad que se debe tener para asesinar a una persona de una manera tan cruel. La sangre fría, como hacen los cobardes. Así, sin ni siquiera la oportunidad de defensa, como hacen los cobardes. Es una noticia triste nuevamente.